Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un examen, no un examen, sino un repaso para un examen de secundaria, de bachiller o también de una iniciación en primero de economía de cualquier carrera que tenga la asignatura de teoría económica. Básicamente vamos a trabajar el modelo para cuarto de la ESO, primero de bachiller quizás, aunque también os digo, para ir iniciando esa introducción a la economía que se da, a la micro que se da en carreras universitarias. Pero vamos a hacerlo centrado en cuarto de la ESO. La demanda y la oferta de mercado y lo que es el equilibrio. Fáltanos una ahí. Acabo de darme cuenta, pero bueno, no pasa nada. Recordar que el mercado siempre se representa en un cuadrante de este tipo. Aquí estaría la cantidad de aquello que estamos comprando y vendiendo, y estos serían los niveles de precio. Aquí estaría la Y y aquí sería la X. Vamos a cambiar de color y vamos a dibujar la curva de demanda. La curva de demanda siempre tiene esta forma, una pendiente negativa, lo que indica que cada vez que los precios a un precio PXA se demandaría esta cantidad. Si los precios bajan, como somos consumidores, querremos comprar más porque la demanda, la oficina de demanda, lo que relaciona son deseos de compra con precios de mercado. Y si, como os digo, si el precio baja a PXB, pues la gente desearíamos comprar XB cantidades con la que nos haría este punto, ¿no? Tiene una pendiente negativa que veremos luego en el ejercicio. Siempre tiene que ser negativa. Si no estaba en una curva de demanda, convirtiendo positiva, estaría mal, ¿no? Hay un tipo de bienes raros que sí que tendrían ese tipo, pues bienes de inversión, bienes de lujo, bienes de trabajo, pero 99,9% de los bienes funcionan con una curva de demanda de este tipo, ¿no? Y luego tenemos la curva de oferta, que vamos a ponerla de otro color, que sería, bueno, pues de esta otra forma, ¿no? La curva de oferta tiene una pendiente positiva porque lo que representa son los deseos de venta de los fabricantes antes, de las empresas, ante distintos niveles de precios. Imaginaos que estamos a un nivel de precios XC, pues de que los vendedores querrían fabricar XC y, en cambio, si el precio baja a esta cantidad, XB, XD, por ejemplo, ellos querrían demandar, ofrecer menor porque querrían ofrecer menos cantidad porque, como os digo, ellos perderían dinero. Al contrario, si los precios suben, pues querrían ofrecer más, ¿no? Porque esa pendiente positiva es lo que nos indica que precios y cantidades, en este caso, se mueven en la misma dirección. Con ello, nos quedaría que la función de demanda depende de los precios del producto, de los precios de otros productos, que pueden ser complementarios o sustitutivos, de los niveles de renta y de los gustos de las personas hacia ese tipo de producto. Y la oferta, aquí nos falta la X, sería función de los precios de esos productos, también de los precios de otros productos, aunque esto pocas veces aparece, aunque también influye, de los costes de producción, CKL, y del nivel de tecnología de la empresa. A nivel de cuarto de la ESO, que es lo que vamos a poner aquí ahora, bueno, por sus ejercicios, se trabajen siempre con funciones de oferta y de demanda, que son sólo y exclusivamente, como valga la redundancia, función del precio del producto, y sería cómo se va a trabajar en ejercicios como los que veremos. De esta forma, si estamos en esta situación, otra vez, esta sería la curva de demanda, y esta sería la curva de oferta, el punto de equilibrio sería aquel lugar donde se vacía el mercado, o sea, donde todo lo que se fabrica es realmente vendido. O sea, nos encontramos en este punto, en el punto A, en el cual, a un nivel de precios PXA, se vende una cantidad XA, que es la que se vacía en el mercado. O sea, no hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda. ¿Qué ocurre si nos situamos en un nivel de precios por encima de PXA? Pues, por ejemplo, PXB. Bueno, pues como veis, lo que se desea vender sería toda esta cantidad, XB, XS, vamos a llamar XSB, y lo que se desea comprar sería XDB. Como vemos, XSB es mayor que XSXDB, con lo que se produce una cosa que se llama exceso de oferta, que generalmente, para llegar al equilibrio, lo que hace es que los precios tengan que bajar. ¿Qué pasa cuando hay un producto que no se vende? Pues, si queremos venderlo, si queremos llenar el mercado, y queremos que se elimine ese exceso de oferta, tenemos que bajar el precio. De la otra manera, vamos a utilizar este otro color, este, por ejemplo. Si estamos en una situación por debajo de PXC, pues lo que ocurre es lo contrario, ¿no? La gente querría comprar toda esta cantidad XDC, y los vendedores sólo querrían fabricar esta cantidad XCS. Como XCS es menor que XCD, lo que se produce aquí abajo es un exceso de demanda, y para llegar al equilibrio tendríamos que aumentar los precios. Siempre, imaginaros que vamos a un sitio y hay muchísima gente que quiere comprar ese producto, pues lo que ocurre es que el precio sube, ¿no? En cualquier situación, cuando hay un exceso de demanda, que era lo que pasaba, por ejemplo, hace 10 años, cuando, 12 años, cuando todo el mundo quería comprar PXC, pues los precios subían de esa manera tan alocada, ¿no? En el caso contrario, cuando hay un exceso de oferta, los precios tienen que bajar. Vamos a hacer un ejemplo con los camisetes de equipación del mejor equipo del mundo, que aparece ahí en la foto. El de la izquierda, veis ahí, el señor Iniesta. El de la derecha, el señor Villa, fichaos en el mundo virtual por el Sporting. Y así, pues, el señor Eric, antes de haber hecho el cambio de Luques y del rape tan criminal que nos metimos, ¿no? Bueno, pues, si queremos calcular la situación de equilibrio, vamos a cambiar el color. Bueno, pues, para determinar la situación de equilibrio, que sería esta que tenemos ahí, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Vamos a dibujar otra vez aquí la gráfica. Pues, para saber cuál sería el nivel de precios y la cantidad de X, y ese de X. Si queremos calcular el PX, A y el XA, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, resolver este sistema de ecuaciones por el método de igualación. Decimos que en este punto A, de X, Y igual a ese de X, ¿no? En este punto donde se corta gráficamente no hay ningún problema. Daos cuenta, como vemos aquí, la curva de demanda tiene siempre pendiente negativa, y la curva de oferta tiene siempre pendiente positiva. La de demanda negativa y la de oferta positiva, por lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que 680 menos 3PX es igual a 440 más PX. No tiene ninguna complejidad ni complicación. Pasamos estos para aquí y estos para aquí. Una solución normal. 680 menos 440 es igual a 4PX, con lo que sin espejo, 4PX sería igual a 240, con lo que PX sería igual a 240 partido de 4, que serían 60 euros. 60 euros sería la, vamos a ponerlo en color, 60 euros sería la cantidad, el precio, perdón, de equilibrio al cual se venden los camionetas. Y vamos a ver ahora cómo sabemos el valor de XA. Ah, bueno, pues el valor de XA podemos calcularlo tanto por la curva de oferta como por la curva de demanda, porque hay una situación de equilibrio. Si vamos por la curva de oferta, tenemos aquí que son 440 más PX, como son 440 más PX son 60, diríamos que son 500 camisetas las que corresponden al nivel de equilibrio. Y para que hagáis que yo lo mismo, si vamos por la curva de demanda, son 680 menos, son 680, menos 3, perdón, es 3 o 4, 3, sí, menos 3 por PX, lo que sería 780, menos 3 por 60, 680, lo que sería 500 camisetas, por 6 por 3 son 18, 580, 680 menos 180 son 500 camisetas. Bueno, como estille un ejemplo rápido y un, digamos, un resumen de lo que podría ser un ejercicio muy práctico para un examen y un, digamos, un repaso también de la parte de la teoría. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues si estuviesen solo hablando de precios de camisetas a 70 euros, pues como vemos, habría un exceso de oferta y si fuesen precios, por ejemplo, de 50 euros, habría un exceso de demanda. En el caso anterior habría que bajar los precios y en el caso este habría que subir los precios. Bueno, espero que os haya servido este ejemplo para refrescar ese examen que tenemos el viernes a los de cuarto o para los de primero de bachiller, que lo tendremos un poco más adelante, y para los que estáis en la uni, pues que os sirva para ir recordando cosas para lo que os sirva. Y evidentemente para los papás y para los compañeros, que no os faltan a mí, ¿no? Gracias por vuestra presencia en este canal. Sabéis que todo va bajo licencia gratis comos. Un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias.